... ahora está el carayán atusido . . . . . . . . . a la luna a la la. ¿Que te preguntes de aquí? ¿Puedo ir a un muñe, ¿Cómo te pasa? En un muñe. ¿Cuándo si te pasa? ¿Cuándo? ¿Cuándo la vida? ¿Cuándo esta la vida? ¿Una? ¿Puedo ir a donde se vende? ¿Vale a donde? ¿Una una piedra? ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Cuánto es lo que se encuentra? 3 kilómetros ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Los vas a ir a hacer? ¿Los países están en la arca? ¿Los países están en el país? ¿Qué es lo que está haciendo? Los lagos en otras leyes, los lagos en 2 años. Y, los lagos en 4 años. ¿Has bajado por qué? ¿El positively ha pasado 2 años? No, no. El primer roño está por el 5, por más de 4 años. Este se haido a 18, y después salió a los 5 años. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Gracias.